La maestra Fabiana Mollinedo nos habla de la licenciatura en fisioterapia que se imparte en la Unidad Académica de Enfermería de la UAS. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre la licenciatura en fisioterapia. La Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, tiene a bien promover un programa de nivel superior que es la licenciatura en fisioterapia que se encarga del movimiento corporal humano, así como del nivel funcional de las personas. Abarca ámbitos como la prevención, la promoción, la curación y la rehabilitación de las personas de todos los grupos de edad. ¿En qué consiste esta licenciatura en fisioterapia? Consiste en nueve semestres que los estudiantes que provienen de las diferentes preparatorias del Estado, pues pueden optar por este programa educativo. El objetivo general de este programa educativo es formar licenciados en fisioterapia con sólidos conocimientos científicos y humanísticos competentes en el área asistencial, administrativa, educativa y de investigación para mantener, optimizar y potencializar el movimiento corporal humano en los tres niveles de atención. Estos profesionales serán capaces de participar en grupos interdisciplinarios con un enfoque integral acordes al perfil epidemiológico del Estado de Zacatecas y de la región. ¿Quiénes son los estudiantes que pueden ingresar a esta licenciatura? Deben de tener bachillerato de biológicas y de preparatoria en general, así como también tener los conocimientos, las aptitudes y la vocación de servicio para intervenir en el nivel funcional de las personas. El profesional egresado de la licenciatura en fisioterapia será competente en cuatro áreas de acción, a nivel asistencial, a nivel investigativo, a nivel de docencia y a nivel administrativo. Podrá ejercer su profesión en hospitales, en centros de rehabilitación, en unidades básicas de rehabilitación, en escuelas, en centros deportivos, así como también clínicas particulares y establecimientos donde la fisioterapia y la rehabilitación sea parte de la atención a las personas de los diferentes grupos de edad. Los invitamos a seguirnos en nuestra página oficial, así como en nuestras redes sociales y visitarnos en el Campus Gua siglo XXI de nuestra máxima casa de estudios. Gracias.